a vivir. Finalmente, José Daniel Ferrer ha sido visto por su esposa. Ayer, después que terminó el programa, me escribió el hermano de Ferrer, le escribió a producción, le escribió a Ioannis, y le contó que la esposa de Ferrer finalmente pudo ver a Ferrer. Le contó que la dejaron pasar y verlo a través de la celda. Ferrer le contó, Ferrer tiene el cuerpo lleno de lo que conocemos como nació, grandes granos, purulentos, eso denota mínimo un estafilococo, mínimo, dentro de toda esta mugre. Ferrer está completamente delgado, tan delgado que está desproporcionado con su estatura. Tiene problemas para caminar, para moverse. Estuvo sin caminar, según me dicen, por varios meses. Estando Ferrer, parapléjico prácticamente, también después de haber sido golpeado, torturado, aislado, tratado de quebrantar su decisión, apareció en la puerta de la celda de Ferrer un alto oficial del Minim, un alto oficial de la seguridad del Estado. Y le dijo a Ferrer que en ese momento no podía caminar, no se podía mover, le dijo, tú puedes evitarte todos estos problemas si tú decides irte del país. Ferrer respondió que él no se va del país y continúa preso. Su esposa finalmente, después de más de tres meses, ha podido verlo. Pero lo que ha visto es a un hombre que sigue firme contra la dictadura. Ha visto un hombre que su cuerpo está de verdad, pero su amor a la libertad no ha cedido ni un milímetro. Su esposa encontró a un hombre machucado, una conciencia, una firmeza de espíritu que no han podido ni siquiera arañar. Ese es José Daniel Ferrer. Y hoy el grito no puede ser fe de vida de Ferrer. Hoy el grito tiene que ser libertad para todos los presos políticos, no solamente para José Daniel Ferrer, no solamente para el que decida que lo que lo saquen, que los que lo arranquen de su país, que lo exilien a la fuerza. La libertad de todos y cada uno, de los niños del 11 de julio, de todos y cada uno de los presos políticos históricos, este es el grito que se tiene que escuchar. Porque son estas las víctimas. Son 11 millones de cubanos. Hemos sido víctimas todos. Pero son esta gente ahora mismo, en las mazmorras de la dictadura, los que están pagando en su propia carne todo el odio que siente esa dictadura sanguinaria por su pueblo. Son esta gente la que están pagando en su carne para que no lo pagues tú. Tú que te has mantenido callado y que sigues callado mientras ellos son torturados en las mazmorras de la dictadura cubana. La familia de Ferrer es un ejemplo. Ferrer es un ejemplo. Como lo son todos y cada uno de los presos políticos que no claudican, que no se venden, que no se dejan quebrar. Estos son los opositores, los líderes que Cuba tiene que rescatar. Hay mensajes que nos han llegado exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer. Ayer pusimos el mensaje de la congresista republicana María Elvira Salazar, que se sumó al reclamo mundial de libertad para Ferrer. Hoy los cubanos libres de varias partes del mundo están también enviando sus mensajes. Suba su mensaje, por favor, con el hashtag Free Ferrer, Free Libertad para los Presos Políticos.